Nosotros no estamos de acuerdo, tenemos un mandato muy claro, no estamos de acuerdo con un plan económico, que es el no plan, un modelo que básicamente tiene tres atributos, inflación, subsidios e impuestos. Lo que quiere hacer Guzmán es eso, el ajuste va a pasar por la inflación, ellos co-gobiernan con la inflación, no es que no saben cómo frenarla, no.